Nosotros nos enteramos tipo 9 de la mañana de este video a través de una denuncia 9-11, por lo tanto nos hicimos presentes enseguida en el jardín, porque como todos saben, nosotros tenemos el jardín dividido en un lugar y la escuela en otro. Cuando vinimos acá nos enteramos de la situación, por lo tanto, estamos haciendo la parte administrativa que corresponde con el docente, está mi superior, que es la directora radial, ya está en comunicación la supervisora, y bueno, veremos la parte administrativa que corresponde. Con lo que respecta a la mamá, tiene la libertad de que ella puede obrar libremente, si va a denunciar al docente o no lo va a denunciar, eso ya es una cuestión personal de la mami. Sí, escuchamos el video, porque la policía lo tenía, me lo hizo escuchar, y bueno, se tomarán las actuaciones que corresponden. Si me preguntan el motivo por el cual el docente grita esa forma, no lo sabemos. Sí, nosotros somos personas de que siempre escuchamos cuando un docente tiene algún inconveniente, pero bueno, en este momento no sabemos si el docente tenía algún problema personal o algo, no lo sabemos. Así que nos tomó de sorpresa, como a cualquier persona que vea el video. ¿Es la primera vez que ocurre, Claudia? ¿Con un docente de la institución, que una mamá realice este tipo de denuncias? Sí, 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 es la primera vez, porque siempre amenazan por ahí a hacer denuncias a un docente o algo, pero siempre se consenso, se dialoga, se hace una comunicación fluida, y bueno, eso nunca ha sucedido, y menos de esta forma con tantos patrulleros, que a nosotros nos asoma, porque eran tantos los patrulleros y los policías, que parecía que había un robo, no sabíamos qué realmente es lo que había pasado, hasta que nos hicimos presentes. Claudia, ¿hay preocupación por parte de otros papás? ¿Ellos decidieron retirar a los chicos? No, ningún papá ha venido a retirar a los chicos, sí están esperando que salgan. Es lógico que los papás estén preocupados, no sabemos si el docente va a venir mañana o no, vamos a ver qué es lo que se decide. Y bueno, se les contestará a los padres lo que ellos preguntan, de la misma forma que lo estoy contestando a ustedes. Docente, abocada, ¿qué aula, qué salita? Es una sala de cuatro años. ¿Los otros chicos manifestaron algo? ¿Los chicos contaron algo? No, 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 los chicos fueron sacados del lugar, cuando hay cosas, siguieron dando clases en el aula, y la maestra también, hasta que yo entré, y luego después se los llevaron al patio para que jueguen, y que no se enteren tampoco de ninguna situación, ni que se estresen, ni que pregunten nada. ¿Usted como docente, qué opina del video, de lo que escucha, de que no es ni llora? Mirá, yo tengo 32 años de servicio, tengo 25 años en esta escuela, en 2011 soy directora de esta escuela, todos tenemos problemas, todos tenemos, no sé cuál es la situación de este docente, en este particular, hoy, porque a veces venimos con problemas y venimos mal, pero bueno, no puedo estar en la cabeza de ella, pero a veces venimos nerviosos, o con alguna situación, pero no puedo contestar esa pregunta, porque no lo sé. Claudia, ¿va a haber una reunión con los papás, del Jardín de Cuatro? Mirá, estamos con la directora radial en este momento, estamos esperando órdenes de la supervisora Albarenque, que es la que le corresponde a esta escuela, y vamos a ver qué pasos a seguir, pero sí, vamos a tener que hacer una reunión de padres. Gracias. 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 Gracias.